Luego del inconformismo de los habitantes de la urbanización Acuarela ubicada al norte de Valledupar por la construcción de un parqueadero que albergará los buses del SIVA, se conoció que habrá otro parque automotor ubicado al sur de la ciudad y que estos saldrán a las 5 de la mañana y regresarán entre 9 y 10 de la noche cuando el tráfico sea menor. Además, estos automotores funcionarán a gas, lo que disminuirá la contaminación. Luego de que residentes de la urbanización Acuarela al norte de Valledupar recibieran una comunicación por parte del SIVA, donde les informan que en un lote contiguo a esta urbanización funcionará un parqueadero que tendrá como objetivo guardar y realizarle mantenimiento a la nueva flota de buses que llegarán el próximo año a esta capital. De inmediato la comunidad rechazó este proyecto e intentan por todos los medios hacer retroceder esta decisión. Pero contrario a lo que la comunidad busca, Luis Gabriel Rivera, gerente encargado del SIVA, se refirió a este tema indicando que ahora habrá otro parqueadero al sur de la ciudad. En relación a la congestión vehicular que se pueda generar en el sector, Rivera señaló que los buses saldrán a las 5 de la mañana y regresarán entre las 9 y 10 de la noche cuando el tráfico sea menor. El patio va a servir para que los buses descansen y se les haga mantenimiento, añadió. Luis Gabriel Rivera señaló que la tecnología más avanzada será la que usarán los buses que circularán en la ciudad, lo que permitirá menos contaminación. Compramos unos buses a gas que producen menos emisiones. Un bus de estos contamina mucho menos que un vehículo particular agotó. Dio a conocer que el estudio que ellos adelantaron a través de la empresa consultora determinó que se puede ubicar dicho taller en la zona norte de acuerdo al POT, al Plan de Ordenamiento Territorial, al tiempo que dio a conocer que los buses no solo circularán por la avenida Sierra Nevada, sino por la carrera 38 que para tal fin será pavimentada. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017. Contáctanos al 316-666-1017.